de la Comisión de Hacienda. ¿Por qué no nos hemos puesto de acuerdo? Simplemente. Lo que hay que clarificar aquí es, la sesión permanente nos debe a que la ley de ingresos tiene fecha fatal. Por eso tiene que ser permanente el asunto, para que la fecha fatal no nos rebase. Porque si consideramos el tema permanente para todos los asuntos, nos puede retrasar en el objetivo esencial, que es la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, que tiene una fecha fatal de al 20 de octubre, y habría que esperar, si cuando se va al Senado no nos la regresan y tendríamos hasta el 31 para hacerlo. Entonces, son dos fechas legales que nos obligan a este trámite de agilidad, de que esté permanente la Comisión y nos puedan convocar a la redundancia a la sesión en cualquier momento. para que no nos quite la atención de lo esencial, sino nos vamos a hacer bolas y creo que hasta pudiéramos, nos pudieran llamar la atención. Están viendo otros temas, no están viendo la ley de ingresos ni la miscelánea fiscal, que no es poca cosa, ¿eh? O sea, es una situación, es una ley complicada, es una miscelánea complicada. Acabamos de aprobar un programa apretado. Muy apretado. Que entonces yo lo único que le pediría, Presidenta, que la Comisión quedara claro, ¿vamos a asociación permanente? Sí. Y solo sí, le damos la prioridad, ley de ingresos y miscelánea fiscal. Y en ese entorno, si entra Fidagro, difícil que entre pensiones, diputado. Pues tenemos pensiones regresadas desde el Senado ya como minuta, más de un año, y no las sacamos. Y ya las habíamos aprobado nosotros aquí también. Entonces, y ahora tenemos otra iniciativa que se va a acumular. Entonces, y son situaciones, y son temas fundamentales para el país. Sin embargo, sí hay que diferenciar qué ley de ingresos nos obliga a la fecha fatal y obliga a la presidencia, la fecha fatal, y obliga a la comisión, la fecha fatal y obliga a la Cámara de Diputados igual, y entonces que enfocáramos a eso. Sería mi propuesta, Presidenta, y demás, todos los temas nos podemos llevar.